Chica diciembre y otro año se terminan Todos se alegran porque llega Navidad Todos celebran reunidos en familia Tantos y luces engalanan el hogar Todos disfrutan, cantan, ríen y se abrazan Llenos de dicha no paran de celebrar Pero a mi en cambio me tristecen estos días Porque estoy lejos, muy ausente de mi hogar Los villancicos no me causan alegría Y al arbolito no le encuentro su color A los luceros y a las luces encendidas Por más que brillen no disfruto su esplendor A los luceros y a las luces encendidas Por más que brillen no disfruto su esplendor Otro diciembre y otro año más que se terminan Y muy lógicamente otro que llegará Le pido a Dios que cuando llegue otro diciembre Con todos yo lo pueda disfrutar Todos disfrutan, cantan, ríen y se abrazan Llenos de dicha no paran de celebrar Pero a mi en cambio me tristecen estos días Porque estoy lejos, muy ausente de mi hogar Los villancicos no causan en mi alegría Y al arbolito no le encuentro su color A los luceros y a las luces encendidas Por más que brillen no disfruto su esplendor A los luceros y a las luces encendidas Por más que brillen no disfruto su esplendor